Primera, más importante, no te enamores de mí. Jamás lo hagas. Señor, ¿usted qué está haciendo aquí? Quiero hacerte. No puedo creer. Porque justamente ahora tengo que quedarme sin empleo. Mi mamá enferma. Yo a punto de acabar mi carrera. Ay, para colmo, los meses de renta que tengo que pagar. Dios mío, no sé qué hacer. Vecina, ¿qué le pasa? La noto triste. Ay, vecino, la vida del pobre. El dinero que nos falta y las deudas que nos siguen. Y para colmo, mi mamá está enferma. Necesito dinero y hoy me quedo sin trabajo. Tranquila, vecina, yo le tengo la solución. Le cuento. Mi jefe está buscando a una mujer que quiera casarse de inmediato con él. Y le está pagando una buena suma de dinero. Si usted le interesa, yo mañana puedo hablar con él. Vecino, ¿qué está diciendo usted? ¿Usted pretende que yo me venda? Mire, vecino, yo podré ser una mujer muy sencilla, pero vender mi dignidad como mujer, eso sí que nunca. Con permiso. Tranquila, vecinita. Piénselo bien. Y bueno, si usted toma una decisión, mire, me busca. Ahí le dejo mi contacto. Que tenga una linda tarde. Luisita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Coméntame, ¿has pensado sobre la propuesta que te hice aquella vez? Vecino, lo he pensado mucho. Y sí, acepto su propuesta. Solamente espero ser la mujer perfecta para su jefe. Muy bien, Luisita. No perdamos el tiempo. Vamos, en este momento te voy a llevar a la empresa para que conozcas al ingeniero Emiliano. Bueno, acompáñame, vámonos, no perdamos el tiempo. Verás, él primero te va a conocer, va a ver si tú estás ideal para él. Yo sé que la van a... Adelante. Ingeniero, le presento a quién se convertirá en su futura esposa. Buenas tardes, caballero. Es un gusto por... Siente de tanto formalismo. Yo creo que mi asistente te dijo todo lo que es del contrato, ¿verdad? Así que solo vamos a ver las cláusulas y las reglas. Retítate, por favor, Jorge. Con permiso. Mira, Carlos. Estas son las cláusulas que tú tienes que revisar. Aquí en esta hoja están. Así que, por favor, te voy a decir las tres que más me interesan a mí. Mírame. Primera, más importante. No te enamores de mí. Jamás lo hagas. Segundo, ante la sociedad y ante mi familia, vamos a ser la pareja más feliz. Pero cuando estemos solos, seremos unos completos desconocidos. Y me tienes que decir, señor Emiliano, repite conmigo. Señor. Señor. Señor Emiliano. Emiliano. Eso. Tres, acatarás cada una de mis órdenes. Mi palabra es la ley. Tú serás sumisa ante mi palabra. Tú no tienes voz ni mando. ¿Oíste? Pero, señor... Nada, cállate. Mañana mismo nos vamos a casar por el registro civil. Y dentro de un año después de la boda te voy a entregar el cheque con la cantidad adecuada. Puedes retirarte. Me olvidaba algo más. Mañana mismo tienes que ir a mi casa. Y tienes que vestir adecuadamente. No quiero que vistas así. Quiero que vistas como una dama. Retírate. Mañana nos vemos. Sé que las reglas estaban muy claras. No enamorarse del jefe. Pero me duele al verlo en brazos de otras mujeres. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Ya es suficiente. Yo soy tu esposa y merezco respeto. Y ustedes se me largan. ¡Ahorita! ¡Fuera de aquí! Adiós, guapota. ¡Sia, mamá! Emiliano, ¿no crees que me merezco un poquito de respeto? ¡Cállate! En primer lugar, es la última vez que haces estas escenas aquí. ¡Para eso sanar reglas! ¡Mira cómo me hiciste quedar en ridículo! Te recuerdo que tú te vendiste para ser mi esposa. Y tú no tienes ningún derecho aquí, ¿oíste? Así que lárgate, no te quiero ver. ¡Campesina inútil! Señor, ¿usted qué está haciendo aquí? Mi amor, quiero hacerte mía. Ay, no puede ser esto, por favor. No, Dios mío. Buenos días, mi amor. No sabes lo feliz que estoy. Ahora no soy solo tu esposa en documentos. No toques. Amor, prometo amarte hasta los últimos días de mi vida. Te amo, mi amor. Cállate, por favor. Dime que no es cierto lo que hicimos. No me toques. Un caballero como yo ni mis grandes sueños. Estaría con una chica insignificante como tú. Debería estar con una mujer insignificante como tú. Solo con verte y tocarte me da nada. Cállate. ¡Lárgate, no te quiero ver! ¡Lúisa! 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 Necesito que me ayudes a ver un traje. No hay nadie en esta casa. Y para eso sirve. Y para Emiliano. Querido Emiliano, te escribo estas líneas con despedida. Te agradezco porque gracias a ti conocí... Conocí el amor. Pero también aprendí a sufrir. Al no ser correspondida. Espero que te vaya bien. Me alejo de ti porque no merezco ser tratada como si no valiese la pena. Al principio sí me casé contigo por necesidad económica. Pero hoy te digo que no necesito tu dinero. Jamás pensé decir esto. Por eso te extraño. Te extraño con toda mi alma y mi corazón. Llenaste en mí algo que realmente nunca sentí por nadie más. Yo no desaproveché. Te entregaste a mí. Hice tu alma. No puedo creer. Eres un tonto. Me arrepiento de todo. Te amo, Luisa, te amo. Mi amor. ¿Emiliano? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo diste con mi ubicación? Me costó mucho encontrarte, pero no me importa. Lo importante es que estoy contigo. Perdóname, por favor. Me comporté como un tonto. Estuve ciego todo este tiempo. No me di cuenta que tenía a la mujer más buena. Creí que por tener dinero iba a mollar a los demás. Especialmente a ti, mi amor. Perdóname, por favor. Desde que te fuiste todo ha sido diferente. La mansión está vacía. Realmente, ¿de qué de sirve el dinero si no te tengo a ti? El dinero compro cosas materiales, pero... Si es tu amor sincero. Ni con todo el oro del mundo, mi amor. En serio, perdóname, por favor. Te prometo ser el mejor marido. Que realmente te va a dar amor, compresión y ternura, mi amor. Perdóname. Te amo. Emiliano, mi corazón se llena de nostalgia al escucharte. Y claro que acepto volver contigo. Y me alegra mucho que hayas entendido. Que el amor está encima del orgullo y del dinero. Te amo, Emiliano. Te traje este pequeño detalle, mi amor. Sé que no es mucho, pero te lo mereces. Tú sabes que me encantan las flores, Emiliano. El dinero no es todo en la vida. Puedes comprar todas las cosas materiales, pero jamás el amor. Recuerda que en la vida hay cosas más importantes, como el amor, el respeto y la confianza.